El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Subgobernación presenta Informando al Productor, espacio dedicado al productor cruceño, con el objetivo de comunicar los precios del mercado y brindar información agropecuaria de interés al productor. Escúchenos. Amigos, bienvenidos a Informando al Productor, espacio apoyado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Y bueno, puedes comentarles que nosotros tenemos la página web www.sigsantacruz.com en ella encontrará la información agropecuaria y información agrometeorológica. Son cuatro, son dos estaciones en realidad que están colgadas en diferentes provincias de Santa Cruz, pero cuatro están colgadas en nuestro sistema de información todas las mañanas. A partir de las nueve de la mañana nosotros podemos escuchar esta información y además a través de los telecentros podemos ver esta información en nuestra plataforma web www.sigsantacruz.com Hoy hablaremos de los 14, este 14 de febrero, el CIAT, un brazo operativo de la Gobernación de Santa Cruz, está cumpliendo 40 años y es por ello que hemos invitado a un ingeniero del CIAT, es el señor Gregorio Lozada Silvetti, es ingeniero agrónomo y él está trabajando hace 17 años en la institución. Hoy nos va a hablar sobre la agricultura familiar y le damos pues la bienvenida, ingeniero, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación para esta entrevista. Inge, ¿por qué es importante la agricultura familiar? Primero, primeramente la agricultura familiar es la que produce entre el 60 al 70% de todas las frutas y hortalizas que consumimos a nivel departamental, se produce con la agricultura familiar. Asimismo, la agricultura familiar contribuye a un uso racional de los recursos naturales. También podríamos decir que protege la biodiversidad agrícola manteniendo el germoplasma nativo, podríamos decir, en cuanto a semillas, por ejemplo, mediante la agricultura familiar podemos generar mano de obra familiar, que es uno de los principales, uno de los principales objetivos, podríamos decir, con la agricultura familiar genera mano de obra, inclusive podría adquirir otra mano de obra adicional. En sí, la agricultura familiar, como le dije, la importancia es más que todo de que la producción que actualmente está realizando, que es lo que consumimos, es gracias a la producción de la agricultura familiar. Inge, ¿qué es germoplasma? Es en sí todo lo que, el material genético, todas las semillas que, en realidad, que maneja el productor, tanto de maíz, depende de la zona donde está trabajando, por ejemplo, en la zona de los valles trabajan con lo que es un germoplasma nativo de maíz, por ejemplo, de papa, podemos identificar. ¿Y la agricultura familiar genera germoplasma? No genera, sino justamente uno de los, de logro, de lo que la agricultura familiar hace, es la protección de ese germoplasma. Ah, ok. Lo mantiene, se rescata entre, entre lo que es los agricultores, hay un intercambio de semillas, y no dejan que se pierda, por ejemplo, esas semillas que tradicionalmente maneja. Claro, hay, hay modificaciones en nuestro calendario, gracias a la, el cambio climático, ¿verdad? Y, ¿cómo, cómo afecta esto a la agricultura familiar? Quizás, el cambio climático a la agricultura familiar, por ser una agricultura a pequeña escala, no sé si afecta directamente. Puede ser en la cuestión de lo que es la, la, las lluvias, por ejemplo, que es un factor importante para la producción de... Pero en sí, la, los cambios climáticos del agricultor, como su sistema de trabajo es, es un, es un sistema diversificado, no es un monocultivo que practica, es un sistema donde, donde producen diversos cultivos, es de una manera escalonada, entonces quizás el cambio climático afecta, pero no tan severamente como... Al productor. Vamos a bailar la viborilla, que es el ritmo más alegre de la música. La música oriental, es un taquirari bien movido, que bailan los fatiguillas cuando llega el carnaval. Hay que proteger las criadillas y endurar las pantorrillas por si quieren aguantar, porque en este baile hay sacadillas, hay codazo en las costillas y bolleo a todo dar. Fatiguilla, fatiguilla, soy el rey del carnaval, voy saltando por las calles, siempre listo para amar. Fatiguilla, fatiguilla, si bailas la viborilla no te dejes sorprender, porque te vacían los bolsillos, te pelan los calzoncillos y hasta el chuto amanecer. Vamos a bailar la viborilla, que es el ritmo más alegre de la música oriental. Es un taquirari bien movido, que bailan los fatiguillas cuando llega el carnaval. Hay que proteger las criadillas y endurar las pantorrillas por si quieren aguantar, porque en este baile hay sacadillas, hay codazo en las costillas y bolleo a todo dar. Fatiguilla, fatiguilla, soy el rey del carnaval, voy saltando por las calles, siempre listo para amar. Fatiguilla, fatiguilla, si bailas la viborilla no te dejes sorprender, porque te vacían los bolsillos, te pelan los calzoncillos y hasta el chuto amanecer. Fatiguilla, fatiguilla, soy el rey del carnaval, voy saltando por las calles, siempre listo para amar. Fatiguilla, fatiguilla, si bailas la viborilla no te dejes sorprender, porque te vacían los bolsillos, te pelan los calzoncillos y hasta el chuto amanecer. Fatiguilla, 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 Toda esta información de precios del mercado llega a usted gracias al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y sus subgobernaciones en beneficio del productor cruceño. Amigos, qué linda canción la que acabamos de escuchar, lo que dicen informando al productor. Nosotros, gracias a Radio Santa Cruz, llegamos a todo el oriente boliviano, no sólo a las 15 provincias de Santa Cruz. Y bueno, la gobernación está trabajando. ¿Cómo está observando este proyecto la gobernación? Me decía que es integral. Explíquenos. Bueno, actualmente estamos ejecutando el inicio del proyecto del año 2014 sobre la agricultura familiar, donde tenemos a 11 municipios beneficiarios del departamento. En sí, que el proyecto consta de tres componentes principales. Uno lo que es el material genético, otro lo que es la parte de la producción y de plantines, de frutales. Hacemos parte de lo que es la investigación y validación y lo que es transferencia de tecnología. En sí, como usted acaba de hablar, la agricultura familiar lo vemos de una manera integral a la familia. Donde la agricultura familiar no solamente es un cultivo o no solamente es un rubro dentro del Chaco. Entonces, la agricultura familiar lo englobamos como una manera integral a lo que la familia trabaja en el Chaco. Ahí vemos lo que es la parte bosque, se ve la parte agrícola, la parte pecuaria, donde lo manejamos de una manera integral. Y con este proyecto, ¿qué hacemos? Con este proyecto vemos la manera de cómo fortalecer las deficiencias o cómo apoyar a ese sistema de producción que tiene la familia en cuanto a necesidades que pueda tener. Un ejemplo le pongo. Hay un productor que produce, digamos, no sé, maíz. Y vemos, según nuestros técnicos, los técnicos van, visitan, hacen el diagnóstico y ven que tiene deficiencias en el rendimiento. Tiene suelos pobres, no puede tener buenos rendimientos. Entonces, ahí el proyecto entra. ¿De qué manera? Viendo de que el productor pueda aplicar las tecnologías que el Chaco maneja. ¿Y eso es con el componente de transferencia tecnológica? La parte de validación e investigación. Ahí podemos probar lo que es abonos orgánicos. Sabemos muy bien que la agricultura familiar es de bajos costos. Un pequeño agricultor no le puede comprar fertilizantes, no le puede comprar productos que otro pudiese. Entonces, con la tecnología que maneja la agricultura orgánica del CIEA, nosotros podemos ofrecer algunas enmiendas orgánicas, como el humus de lombriz, producción de bocachi que el CIEA hace. Entonces, damos alternativas para que el productor pueda tener un abanico de alternativas y pueda escoger cuál le parece mejor. Ya. Eso. Eso es lo que se está trabajando. ¿Y con el material genético, ese es otro componente dentro del proyecto, no? Es otro componente. Ahí hablamos del componente en la parte de frutales, por ejemplo. Estamos produciendo plantines de frutales, tanto de especies que quizás que en algunas zonas no lo tienen. Como, por ejemplo, estamos metiendo, ahora estamos produciendo acerola, tamarindo enano, que estamos distribuyendo en la zona de la Chiquitania, por ejemplo. Y toda esa zona para, porque es una zona potencialmente que produce ahí el tamarindo. Entonces, estamos produciendo tantos plantines, estamos produciendo moringa, estamos produciendo la par de cítricos, justamente todo ese material para poder implementar parcelas demostrativas donde se puedan hacer arreglos espaciales, donde el productor pueda tener un huerto frutícola, implementar un huerto frutícola, donde pueda tener una diversificación de cultivos en huerto, asociados con cultivos anuales. Bueno, todas las tecnologías o las prácticas que el CIAD está promocionando, que está realizando, realizamos mediante una serie de eventos de transferencia de tecnología, como SER. Realizamos talleres, cursos de capacitación, días demostrativos, giras técnicas, intercambios de experiencias entre productores. Asimismo, realizamos parcelas de validación donde los productos pueden ir a ver cómo se maneja. ¿Y en qué generalmente se los capacita? Dependiendo de los componentes, por ejemplo, en el tema de, uno de los más fue en la parte agrícola, lo que es la producción de abonos orgánicos, un componente, cómo se produce un abono orgánico, cómo se produce humus de lombriz, qué cuidados tiene que tener, cómo tiene que hacerte. Se capacita también lo que es la parte frutícola, lo que es, cómo se produce un plantín, cómo se hace la injertación, y cómo se hacen los controles fitosanitarios. En la parte de agricultura, es un proceso de capacidad, tiene cuatro componentes, en lo que es talleres de capacidad en manejo, infraestructura, en sanidad y en alimentación. Lo mismo en lo que es ovino, talleres de capacidad en infraestructura, manejo, sanidad y alimentación. Y asimismo, a eso conllevamos lo que es el intercambio de experiencias de productores. Llevamos de una zona a otra zona, productores, para que vean qué productores tenemos como líderes, por ejemplo, donde vayan a ver cómo desarrolla, cómo se desempeña con los trabajos que estamos realizando, para que haya un poco de interés por parte de otra zona, para que vean y sigan el mismo paso que los productores. También se entregan animales. Sí, justamente en este proyecto se tiene contemplado la entrega de aves, doble propósito, con el fin de, primeramente, de contribuir a la dieta alimentaria de la familia, de lo que es la proteína, tanto huevo y carne. Este año, el año 2014, hemos entregado 14.500 aves durante el año. Asimismo, con el proyecto contempla la entrega como una alternativa, igual a lo que es el consumo proteico, o una alternativa de producción de carne para el productor ovejo, de las razas aintinés. Se han entregado tanto en el municipio de Roboré como en el municipio de Vallegrana. Ok. Inge, algo que se nos está pasando es, ¿cómo nosotros nos podemos contactar? El proyecto trabaja en 11 municipios, ¿verdad? Y si hay algún productor que nos está escuchando y desea que este proyecto se aplique en su zona, o no sabe cómo contactarse, ¿cómo podemos hacer con esto? Dependiendo de la zona donde se nos están escuchando en diversos municipios, pueden contactarse con las oficinas regionales del CIAD, con cualquier oficina regional para pedir información sobre el proyecto, o si no, contactarse con la oficina central de Santa Cruz, que esté en la avenida del ejército número 131, o preguntar por mi persona para que dé mayor información. Bien, entonces, mis amigos, ustedes pueden preguntar por el ingeniero Gregorio Lozada Silvetti, él es ingeniero agrónomo, está trabajando hace bastante tiempo en la CIAD, y el número es 337-0000 del Centro de Investigación Agrícola Tropical, ¿verdad, Inge? Exactamente. Le agradecemos por que usted esté acá y tenga tiempo para venir a los estudios de Radio Santa Cruz, y bueno, esperemos que les interese y les sirva esta información para este 2015. Ingeniero, ¿algún último consejo que les diera a las personas que nos están escuchando? No, nada, seguir trabajando, que cualquier duda o cualquier emergencia, no emergencia, cualquier problema que tengan, dirigirse a las oficinas regionales del CIAD, donde nos encontramos, para que nosotros podamos apoyarles y colaborarles en lo que se puede. Ya, gracias. Bueno, pues amigos, nosotros nos reencontramos mañana. Allá en el norte cruceño está la más boninga tierra oriental, donde se encuentra la paz añorada como agua de manantial. Donde se encuentra la paz añorada como agua de manantial. Las tradiciones se viven alegres, tarasca, trompo y corral, alimentando el querer del cruceño por su terruño natal. Alimentando el querer del cruceño por su terruño natal. Buena vista tierra de clandor, de amanecer es inigual, la luna en la noche me dará, alegría y luz para enamorar. En su flor eterna encontrarás, la preciosa flor del patujú, y para disfrutar del bello sol, el mágico río surutú. Templo mi hamaca para disfrutar, un buen café de estos laos. Pa' mí este pueblo, señores, que herencia que siempre había imaginado. Pa' mí este pueblo, señores, que herencia que siempre había imaginado. La luna siempre me invita a cantar, versos cargados de emoción. Arrime, sepa este trecho, señor, yo le canto aquí mi canción. Arrime, sepa este trecho, señor, yo le canto aquí mi canción. Buena vista tierra de clandor, de amanecer es inigual, la luna en la noche me dará, alegría y luz para enamorar. En su flor eterna encontrarás, la preciosa flor del patujú, y para disfrutar del bello sol, el mágico río surutú. Ingresa a nuestra biblioteca agropecuaria en el portal web www.sigsantacruz.com En ella encontrarás libros digitales de descarga gratuita para tu beneficio. Informando al productor. Sintonícenos en los horarios de lunes a viernes, de 9 a 9 y 15 de la mañana, y por la tarde de 16, 40 a 17 y 5. Los días sábados de 6 y 15 a 6 y 30 de la mañana, y por la tarde de 17 a 17, 15. ¡Gracias!